Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Miguel Saura, soy neuropsicólogo que me encargo de trabajar con mis compañeros de Nexplora en el desarrollo IMAGD y bueno, colaboro con todas aquellas personas que utilizan nuestro sistema un poquito pues para hacer investigaciones. También hago colaboraciones con los distintos Yuntis que hay por el mundo, que es una empresa editorial de TED y bueno, en principio se nos ocurrió ver un poquito con las personas que manejan muchísimo este sistema, los expertas que son, los que están acostumbrados a trabajar con pacientes, los que están acostumbrados a utilizar los informes y a sacar esos pequeños detalles, hacer una serie de entrevistas en las que todos pudiéramos compartir pues bueno, esa experiencia para enriquecernos así de la labor profesional, pues lo que hacemos todos los días. Entonces fuimos contactando con ellos y ante el gran éxito y las ganas que tenían de colaborar todos pues decidimos hacer una serie de webinars que ya fueran públicos. Entonces esto en realidad es una inspiración y un momento de poder compartir pues todos estos conocimientos con todos nosotros. Entonces en primer lugar tenemos aquí a Gabriel Perea Guzmán que es coordinador del área de neuropsicología clínica pediátrica en la unidad del neurodesarrollo del Hospital Español en Ciudad de México. Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Miguel? Pues gracias por la invitación al webinar, un gusto estar aquí contigo y con todos. Muchísimas gracias a ti por participar en esto. La verdad que enseguida Gabriel no respondió y Gabriel es una persona que bueno, que él junto a su equipo lleva años utilizando Explora y además sabemos que lo utiliza muchísimo, ¿no? Que hacéis informes. ¿Cuántos informes podéis hacer vosotros al mes? ¿Más o menos? Pues lo utilizamos dentro de la valoración estándar, que podemos ser tal vez unas 10 al mes y también de forma individual para seguimiento. Sí, es un número variable, pero recientemente ha ido incrementándose después de la pandemia en el regreso de los niños y adolescentes a la escolarización presencial ha aumentado mucho la demanda de valoraciones, sí. ¿Vosotros normalmente sois un equipo multidisciplina? ¿Ya atendéis a niños más adultos? No, la unidad, la unidad de neurodesarrollo atiende pacientes pediátricos, niños y adolescentes desde cero meses a 18, 20 años y toda la unidad está conformada por diferentes equipos. Yo coordino el equipo de neuropsicología, también está logopedia, rehabilitación física, psicomotricidad, el equipo médico está conformado en su mayoría por neurólogos pediatras, pero también hay un psiquiatra infantil, el neurocirujano pediátrico, la neurofisióloga. Entonces, bueno, pues hay tres psicoterapeutas clínicas también. Entonces, la unidad está conformada por estos equipos o estas especialidades. Entonces, normalmente cuando suele llegar un paciente pediátrico, hacéis primero una evaluación y entonces ya luego, según lo que detectéis, hacéis esa derivación, ¿no?, pertinente a uno u otros profesionales. Sí. Entonces, sí, sí, dime. No todos pasan por todas las especialidades, dependerá de la problemática, pero sí, casi siempre en la evaluación y en la terapia, pues somos más de un equipo sí que va a participar. Sí. Entonces, normalmente vosotros iniciais con un protocolo siempre de evaluación para detectar el problema. Y en ese protocolo de evaluación, más o menos, ¿cuántos TES podéis llegar a manejar ustedes? Bueno, aquí en México tenemos algunas baterías integradas, baterías neuropsicológicas ya integradas. Por ejemplo, en el rango de edad de 6 a 16, tenemos la ENI, que es la evaluación neuropsicológica infantil. Es una batería multidominio y puedes evaluar atención selectiva, memoria, lenguaje, bloque académico. Generalmente es ahí donde integramos alguna de las pruebas o aula, por ejemplo, o IceCrew. Y complementamos la evaluación de ciertos dominios. ¿Cuántas horas puedes llegar a necesitar para una evaluación? Una evaluación estándar, común, unas ocho horas. Unas ocho horas. Sí, claro. Entonces, cuando utilizas aula, utilizas IceCrew, en ese tiempo sí que varía, ¿no? O sea... Puede variar mucho porque en ocasiones suplimos una prueba o un dominio con IceCrew, por ejemplo. Solamente vamos a aplicar IceCrew para la evaluación de funciones ejecutivas, prescindiendo del dominio de la ENI o de otras pruebas. Pero a veces lo complementamos. Depende... Yo lo que suelo hacer es que en la entrevista inicial tengo que determinar qué dominio o dominios van a ser explorados con mayor detalle. En ocasiones, alguno de ellos puede ser explorado con Aquarium, Aula, IceCrew, Suite... Y se complementa muy bien con la batería común, ¿no? De papel y lápiz. Sí. ¿Qué normalmente, cuando suelen venir a la incidencia, que es la prevalencia que sueles tener en clínica, ¿qué es lo que te sueles encontrar más normalmente? ¿Problemas atencionales, ejecutivos? Sí. Hemos calculado que un 50% de la población de la unidad vienen por trastornos del neurodesarrollo. Todos. Sí. Todos los trastornos del neurodesarrollo. Después, la población más numerosa que tenemos, luego de trastornos del neurodesarrollo, es epilepsia. Epilepsia. ¿Notas con la epilepsia el tiempo cognitivo, como la velocidad de reacción? En ocasiones, cuando ya vienen medicados, todas las mediciones de tiempo de las diferentes tareas, puede ser fluidez verbal, puede ser tiempo de respuesta en aula, todas salen tocado, o casi todas salen bajas. Sí. Y principalmente en las primeras semanas de tratamiento farmacológico. Ajá. Sí. O cuando, a veces evaluamos parcialmente después de algún estatus epiléptico, evaluamos para ver la condición post-estatus epiléptico, y el tiempo es algo que siempre sale afectado. Sí. Sí. Entonces, yo creo que, a lo mejor no cualquiera, pero siempre que una prueba te permite evaluar tiempo de reacción o velocidad de procesamiento, es muy valioso. Eso, normalmente, si el test no es computerizado, no suele poder tomar unos tiempos precisos, ¿no? Lo bueno en este caso que tiene aula es ese algoritmo que te permite, que se adapta, ¿no? El tiempo de espera del ICENI te permite sacar por los tiempos más lentos, que eso, a diferencia de otros CPT, pues es verdad que no está tan integrado, ¿no? Pero siempre es bueno ver que se pueda aprovechar, porque como estamos comentando, es verdad que los pacientes epilépticos sí que tienen, por ese problema de la sustancia blanca, ese tiempo de reacción más lento, ¿no? Sí. Que les cuesta mucho más. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso también. Tenéis también, por ejemplo, niños con autismo o dentro del espectro. Sí, dentro del espectro autista, sería en todos los puntos del espectro, aquí hay niños. Después de epilepsia, el trauma cranioencefálico sería la siguiente en número, la siguiente población, y todos los genéticos. Últimamente, genética, últimamente neuropsicología infantil y genética clínica han estado trabajando más de la mano. Sí. Y, pues, te puedo decir, la genetista de la unidad no tiene ni seis meses de haber entrado. O sea, antes, vamos, antes no teníamos una genetista aquí, y ahora ya tenemos genetista. Creo que eso es una población muy abandonada por la neuropsicología infantil, y creo que ahí hay muchísimo que aprender, muchísimo que aprender. Entonces, en ocasiones tenemos pacientes con algunas de lesiones raras, poco frecuentes, y no hay descripciones. Las lesiones son estas partes que faltan, ¿no?, del cromosoma. Sí, sí. Y es lo que pasa, sin algunos síndromes muy concretos, ¿no?, que tienen un fenotipo, que es la parte que se expresa, ¿no?, del cromosoma, un fenotipo más raro, ¿no?, algún tipo de cara o algún tipo de déficit cognitivo. Exacto. Cuando empiezas a buscar en la literatura descripciones de algún perfil cognitivo que alguien haya hecho, te encuentras con que no lo hay. Claro, eso es la parte médica, ¿no?, esa conductual no está explicada. No, muy poco. Entonces, creo que hay un campo muy, muy importante también, con la gran ventaja de que estas pruebas, al no tener un efecto de aprendizaje, se pueden aplicar con una frecuencia mayor. Claro, claro. Porque aula lo puedes pasar todas las semanas, ¿no? O sea, aula es un día sin problema que lo puedes pasar una y otra vez y hacer un seguimiento continuo del paciente, tanto a nivel de medicación como si estáis haciendo algún tipo de terapia o has observado en algún tipo de rehabilitación o terapia, al margen de la medicación, un progreso o una mejora atencional. ¿En qué tipo de terapia has visto eso? Es muy común que los neuropediatras te pidan un aula antes de iniciar la medicación. Es decir, una vez establecido el diagnóstico de déficit de atención, que te pidan un aula antes de iniciar el tratamiento farmacológico y antes de que tú inicies también cualquier tipo de trabajo. Lo primero, un aula. Sí. Y posteriormente, a las dos semanas de impregnación, en donde ya hay una impregnación adecuada del medicamento, de la sustancia, repetir el aula. Y eso no se puede. No se puede repetir, por ejemplo, muchas pruebas no se pueden hacer a las dos semanas. Pero eso no tiene efecto de aprendizaje. Y eso le permite al neurólogo decir, bueno, sí, creo que estamos entrando con el medicamento adecuado. Claro, claro. Eso es muy positivo, ¿no? Porque además, bueno, también es verdad que a lo mejor a nivel conductual, no a nivel de rendimiento atencional, sino a nivel de que el niño a lo mejor pueda ser un poquito más desafiante o pueda tener algunas conductas un poco más impulsivas, sí que es posible que con la medicación eso se calme bastante, pero a lo mejor atencionalmente aún no estamos en el rendimiento óptimo para que vaya al compás de sus compañeros, quizás hasta el nivel académico. Eso es muy cierto, porque cuando hablamos de que un aula mejora, no es que todos los parámetros de un aula se ubiquen en el rango promedio. Lo que suele mejorar más rápido es la parte, bueno, en el caso del TDA, predominio impulsivo hiperactivo, es justamente la hiperactividad. La hiperactividad. O sea, la parte que el aula te mide control motor. Sí, sí. Eso es lo que suele mejorar más rápido. Pero el número, y tal vez, y tal vez también la parte de los errores, las comisiones, pero las omisiones suelen ser un poco más tardadas, son más resistentes. Y es más difícil, ciertamente en terapia creo que es más difícil poder trabajar los distractores internos que los distractores internos. Claro, porque, bueno, si eso es algo más que la propia lucha del niño, un poquito de autorregulación, un poquito de, también, si eso sí que puede ser, claro, también él tiene que tener diligencia, motivación. No, pero es cierto que al final lo que tú dices, ¿no? Aula, por si hay algún invitado que no lo sepa, es un test atencional que se hace en realidad virtual. Y, bueno, las ventajas que tiene la realidad virtual, ahora le daré algunas preguntas a Gabriel, pero para que os ubiquéis en lo que acaba de contarnos, por si no estabais al principio, Aula mide atención sostenida, mide control inhibitorio, el control inhibitorio lo mide con errores por impulsividad o con hiperactividad motora, que es algo que también mide gracias a un velocímetro que ya ha integrado en las gafas. También mide tiempos de reacción, que como está diciendo Gabriel, antes se ha comentado con la epilepsia y algunos otros trastornos, los tiempos de reacción se ven muy afectados, haciendo niños bastante lentos. Y también mide la ideación del tiempo de respuesta, que es esa oscilación, que puedes contestar un ítem más rápido y otros más lento. Y eso normalmente, bueno, tiene que ver con la vigilancia y un poquito, pues, ese descontrol atencional, ¿no? Que no es fijo. Lo típico que, bueno, pues a lo mejor aquí, bueno, todos habremos estudiado más o menos si tenemos un día poco productivo en el que no llegamos a hacer un tirón largo, ¿no? De concentración. Entonces, un poquito de la línea de lo que estabas mencionando, ¿qué ventajas ves tú a la realidad virtual en clínica frente a otros test que estabas comentando, que pasan mucho esa papel y lápiz? Sí. Bueno, nosotros hace años usábamos CPTs, CPTs de toda la vida, ¿no? Creo que al llevar un CPT al entorno virtual, lo hace mucho más llevadero para los niños. Bueno, y los niños y los adolescentes. Pero también no es solo la disposición o la motivación lo que mejora. Creo que hay una variable ahí muy importante, bueno, un tipo de validez muy importante que se le da a la prueba en este entorno virtual, que sería la validez ecológica. O sea, no es solamente el hecho de que sea en un entorno virtual, sino el tipo de entorno al que se lleva el niño. Y en el caso del aula, a veces los padres pasan al consultorio y les digo, bueno, solo no hablen, pero tú puedes ver todo lo que tu niño o tu niña está viendo. Claro. Y cuando ven a su hijo funcionar en este entorno virtual, les queda muy claro que efectivamente hay un problema o no lo hay. Pero me parece que es también una manera en que los padres pueden observar en este entorno virtual el funcionamiento de sus hijos. Qué bonito, porque normalmente son muy difíciles. Bueno, es imposible que un padre pueda observar sin que el niño se vea afectado. Así es. Bueno, así como es una gafa de realidad virtual, el niño está aislado, está inmerso por completo y no se vea afectado ni por el evaluador ni por los padres, ¿no? Entonces, ¿usted cree que mejora la confianza de los padres el poder compartir este tipo de evaluaciones con el niño? Totalmente. Nosotros solemos preguntarle a los pacientes, ¿quieres que tus padres entren a ver lo que tú haces? Entonces, ellos lo deciden. Pero una vez que termina la evaluación, ya hablo con los padres y les voy explicando todos los resultados, cómo es el entorno virtual del salón o del acuario o de lo que sea. Y creo que eso, bueno, en sí el entorno virtual, pero además que sea un salón de clases, un aula, aumenta la validez ecológica del test, uno. Permite a los padres entender mucho mejor cómo está funcionando y que cuando hablamos de que tiene un problema de atención es mucho más que distraerse. No solamente es, ah, me distraje y ya. Sino que un niño, por ejemplo, que tiene TDA no solo tiene problemas de atención. Bueno, pero creo que también ayuda a dirimir conflictos cuando hay ciertas dudas entre los profesionales y los padres o entre la escuela y los padres. Entonces, al ser un test cuyas medidas no se pueden afectar, o sea, la obtención de las medidas yo no las puedo alterar o afectar. Entonces, bueno, mira, este es el resultado y ayuda a dirimir diferencias de opinión, sí. Qué bueno, qué bueno. La verdad que... Sí, sí. Miguel, una pregunta. Vamos contestando las preguntas porque aquí nos pregunta Aurora algo. Una diferencia con la prueba MOXO. Me comenta aquí Aurora. ¿Has tenido la oportunidad de pasar el MOXO? No, yo no, pero sí hay colegas que lo aplican aquí en México, también se utiliza ese test. Básicamente, la diferencia son los baremos, me parece. Porque MOXO es un test israelí. Sí. Es un test israelí y, bueno, pues, claro, lo veremos ahí. Al final es otro CPT, al final. Y, bueno, a ver, como CPT todos van a tener las mismas características. Es un paradigma de presentación de ítems, que son ítems que van apareciendo y te piden que le des al estímulo o que evites darle al estímulo. O, bueno, entonces, claro, te van a recoger al final las mismas medidas, ¿no? Misiones, comisiones, tiempos de respuesta, desviación. El valor añadido que puede tener Aula es la actividad motora, ¿no? Y, bueno, pues, esta calidad psicométrica del entorno virtual, que al final, pues, no afecta al ambiente, no afecta al evaluador, no afecta a la recogida de datos y es un... Bueno, los informes automáticos, ¿qué te parecen? Una maravilla. Cuando estamos haciendo la evaluación, cuando utilizamos Aula dentro de una evaluación más extensa, bueno, utilizamos ya, hacemos una síntesis del informe, pero ayuda muchísimo tener el informe. Es decir, o el hecho de que tú acabes el test y 10 minutos después, como máximo, pueden ser 5 minutos, pasas a los padres y les expliques los resultados, es una gran ventaja. Haces la devolución instantánea, ¿verdad? Sí, sí, sí. A no ser que sean muchísimas otras más pruebas, que ahí ya, pues, hay que hacer el informe entero, ¿no? Pero es la ventaja de que llegue un día a tu consulta y se vayan sabiendo si tiene o no tiene... No solo un déficit de atención, sino que, además, el subtipo está clarísimo. Bueno, yo por lo menos lo tengo claro. O sea, tú te doy un informe de Aula y tú me sabes decir el diagnóstico y el subtipo, ¿no? Sí, y hay una medida que a mí me gusta muchísimo del Aula, que es la desviación del tiempo de respuesta. La mejor, sí. Yo creo que cuando estamos hablando de un TDA de subtipo inatento, prácticamente siempre hay dos medidas que se van a relacionar, que es el número de emisiones y la desviación del tiempo de respuesta. La media, en ocasiones, no te dice gran cosa. Solo si es lento o rápido, nada más. La clave está en la desviación típica. Sí, totalmente. Para pescar a ese paciente inatento que oscila mucho la atención, sí. Otra diferencia, por ejemplo, con el MOXO sería que normalmente los CPT presentan solo un tipo de paradigma experimental. El paradigma experimental es lo que te he comentado antes, Aurora. Ahora, cuando te aparecen los ítems y te dice si tienes que pulsar el botón con el ítem de Ana o si tienes que no pulsarlo con el ítem de Ana. Entonces, Aula te presenta las dos tareas. Una suele ser más hiperestimulante y la otra suele ser más hipoestimulante. Además, es auditivo y visual. Entonces, eso permite hacer un perfil atencional completo, ¿no? Es literalmente al niño cómo va su atención en un ambiente más estimulante, cómo va a ser en un ambiente más hipoestimulante. Si ves que a lo mejor el problema es solo auditivo, no te permite también a no diagnosticar TDAH. Sé por qué yo he tenido casos en los que creían que tenía TDAH y en realidad lo que necesitaba era una audiometría, ¿no? Porque según el DSM podríamos ver, parece que el niño no te escucha cuando le hablas, pero en realidad era, pues, que no teníamos un problema de audición, no atención auditiva. Entonces, bueno, pues eso te ayuda a hacer ese diagnóstico diferencial. Es bastante útil. Y hablando de informes también, por ejemplo, tú sueles comunicarte con el colegio también cuando hablas con la junta directiva más a través de los padres, ¿cómo...? No es a través de los padres. Normalmente después de una valoración, al terminar ya una valoración de estas extensas, se hace una reunión con la escuela. Bueno, es lo que yo siempre les sugiero a los padres. La primera sesión de entrega de resultados, pues, es con los padres. Y ahí yo les sugiero que se haga una sesión, una junta con mi escuela. Sí. En esa junta yo explico el aula y el resto de las pruebas de la batería. El aula o lo que corresponda, Aquarium. Y ahí hago especial énfasis en los datos o en los resultados que para la escuela son más relevantes. Sí. Y obviamente, atención y memoria son dos dominios que suelo explicar con más detalle cuando estoy hablando con una escuela. Sí. Algunas veces de ahí se desprenden algunas adecuaciones curriculares. Sí. Sí, sí, sí. Pero aula es un test que, si a los padres les gusta, a las escuelas más. Más todavía. Porque ayudan a entender al niño. Lo resuelven por fin, ¿no? O sea, deja de ser personal el problema con el aula. Es que tiene el niño en el aula y empieza a hacer un entendimiento. Y claro, es más fácil manejar cuando se comprende a través de un déficit que cuando es literalmente una enemistad, ¿no? Con el pobre chavalín. Los profesores en esas juntas te dicen, sí, sí, justo así es. Justo así es en el salón, en el aula. Sí. Se sorprenden, ¿no? De que sea la primera vez que hayan visto al niño, de que hayas pasado tan poco de tiempo con él. Qué bueno. Y bueno, aquí en este aspecto, por ejemplo, Ice Cream, que sirve bastante para ver un poco cómo... Porque, claro, ya llega un momento en el que sí que nosotros muchas veces se nos demanda evaluación para ver dificultades de aprendizaje, pero a mí lo que primero me interesa es saber si no es un problema de aptitud que tienen que aprender según su curso, sino que es un problema del neurodesarrollo. Y eso siempre se ve viendo si son capaces de hacer ciertas tareas. Ahí entramos nosotros los neuropsicólogos. Entonces, en este aspecto, me gustaría hablar un poquito de Ice Cream, ¿no? Porque la función ejecutiva, que también yo creo poner en un colegio, al final planificar y tu memoria de trabajo, y ese aprendizaje que llevas, o por ejemplo, cuando cambias de una asignatura a otra, tienes que hacer switching, y ahí se ve la flexibilidad cognitiva. ¿Tú crees que Ice Cream refleja bien esos problemas? Sí, uno de los comentarios que el paciente te hace, sobre todo después de los ocho o nueve años, es que, bueno, ¿qué fue lo que más te costó trabajo? Te dicen, el cambio cuando me cambiaron las instrucciones del libro, de cómo hacer los helados. Pero además, es que este cambio, o sea, que a mí me parece muy bien, no es un cambio total. O sea, no te cambian el orden en que debes asignar los turnos, ni el orden en que debes atenderlos. Solo te cambian un aspecto del ejercicio, y eso es más difícil. Porque hacer el switching, cuando cambian todos los parámetros, es más fácil. Finalmente, cambias todo el set, todo el set conductual lo debes cambiar. Pero aquí debes mantener ciertos aspectos del set, y solo cambia algo. Y esa parte es muy interesante. Algo parecido a Aquarium. Porque en Aquarium también uno percibe la dificultad cuando viene el cambio de la penúltima a la última tarea. Pero, sí. Para los que a lo mejor no conozcan mucho Ice Cream, bueno, os comento un poquito. Antes estábamos hablando de Aula, que es un CPT atencional. Ya estamos hablando de un test de funciones ejecutivas, que también en realidad virtual se desarrolla en una heladería, y el test te mide planificación, memoria de trabajo, te mide flexibilidad cognitiva, y muchísimos índices, como la velocidad de procesamiento de todos los que acabo de mencionar, y otros como perseveraciones, fatiga, carga cognitiva, bueno, pues esa rigidez, toma de decisiones, autorregulación, bueno. Es un test en el que debes de atender a los clientes en un orden y darles el helado que ellos te piden. Te piden números, no helados, no te dicen, ¿quieren un helado de fresa? Te dicen, ¿quieren un número o no? Entonces, tú tienes que saber, tienes que mirar el libro de recetas, o no mirarlo porque te va a ser prendido, ¿no? Y, bueno, ir haciendo esa entrega de helados. Entonces, lo que está comentando aquí Gabriel es el punto en el que ponen a prueba la flexibilidad cognitiva cambiando solo una parte de la tarea para ver si esa persona es lo suficientemente flexible, ¿no? Como para adaptarse a ese cambio y seguir haciéndolo bien, ¿no? Porque al final el aprendizaje consiste en que cuando repites un ensayo, cada vez lo tienes que hacer mejor y debe de ser más rápido, ¿no? Así es. Y se ve ahí ese cambio de ser, cómo van hacia abajo por completo. Pero que también eso te permite ver cuando más que un problema cognitivo puede ser un problema de motivación, algo más vinculado a lo emocional, o que a veces el paciente puede estar simulando también un problema. Porque lo más habitual es que en estos ensayos se hace mejor y más rápido viene el cambio, viene una bajada en la curva, pero vuelve a subir. Y en ocasiones cuando es un problema más de tipo emocional o falta de motivación, hay un comportamiento distinto en estas curvas, mucho más plano. Que suele ver una curva más plana, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces creo que también en esa parte, cuando uno ve estas diferencias en el comportamiento, del comportamiento habitual, ayuda mucho a tal vez comenzar a sospechar de otra cosa. Sí, claro, eso es muy importante porque al final muchas veces cuando estamos realizando las pruebas, igual que por ejemplo la desviación del tiempo de respuesta en aula, es imposible engañar. O sea, eso es algo que es como una puntuación muy de confianza. Sí que es cierto que tener algunos test que tú aprendiendo y viendo cuál es el comportamiento habitual acabes identificando cuando el problema es más emocional, eso es muy útil porque al final el resto de pruebas, sus resultados pueden verse afectados por el mismo problema y que es algo emocional y no algo que en la prueba esté midiendo. Ice Cream no solo te permite ver una capacidad neuropsicológica, sino también te permite cosas que tienen que ver con la actitud, ¿no? Como la toma de decisiones, si es algo más arriesgado o más aperso al riesgo. Eso yo lo suelo ver, por ejemplo, donde las aperturas de libros se lo abre muchas veces o poco o si por el contrario suele tener más errores, ¿no? de servicio. Ahí normalmente tú, ¿qué suele...? Sí, en un perfil más impulsivo, además no tratan de memorizar la forma en que se hacen los helados, sino que todo el tiempo están consultando sin que pueda mediar un aprendizaje a partir de la experiencia. Porque después de tres o cuatro servicios ya prácticamente has memorizado la forma en que se hacen los helados, ¿no? Excepto, claro, en un perfil muy impulsivo. Pero es parte de la... Que yo a veces se los explico así a los padres. Es parte de la impulsividad. Este no aprender de la experiencia y esta inmediatez en la que se vive. Sí, es muy impulsivo. Es que aquí nos encontramos con un test que tiene unos resultados que te pueden tanto revelar un problema de aprendizaje o un problema que no tiene que ver con el aprendizaje, pero que se ve ahí mismo, ¿no? Sí. Y que lo puedes ver claramente. Y dices, vale, aunque esto pueda aparecer solamente por la gráfica, si me fijo también en estos indicadores me di cuenta de que efectivamente es un problema de impulsividad, no de que la persona sea incapaz de aprender, sino que forma parte de ese control inmediato. Y, por ejemplo, para tratar la memoria, ¿tú prefieres más centrarte sobre la memoria de trabajo o te gusta más, por ejemplo, pasar la prueba de suite y ver un poco el completo de todo el perfil de memoria? Porque sí que es una prueba que llama mucho la atención, sobre todo, bueno, ya hablaremos más adelante con otro especialista en adultos, pero yo sé que tú tienes experiencia con adultos y sé que habrás trabajado con test como Palabras de Rey, como TABE o California, que son test de memoria un poco extensos. ¿En este sentido, crees que suite hace una buena aplicación para los chicos jóvenes? En adolescentes, sí, por supuesto. En niños, en niños no, pero en adolescentes, sí, totalmente. O sea, es una prueba que estamos tratando de utilizar en este momento, no aislada, no sola, para evaluar este dominio de memoria, sino que aplicamos la prueba convencional y además suite. Lo que tiene suite que nos está gustando es que el tiempo de demora se puede manejar si uno quiere. Entonces, sí te dan una sugerencia de, mira, que no sea más extenso el tiempo de memoria, más extenso de X tiempo, pero al final tú lo puedes decidir. Sí. Bueno, eso es algo que, recuerdas que te dije que yo estuve, bueno, Gabriel y yo antes estábamos hablando y le comenté un poquito algunas investigaciones que estamos haciendo en Explora. el baremo de Ice Cream y de suite, yo colaboré en hacer estas investigaciones y yo tenía una hipótesis por un profesor de ISEP que ya te comenté, que la memoria a largo plazo, a no ser que estemos hablando de dormir, en lo que ya pues hay una consolidación distinta, en un mismo día la memoria a largo plazo no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la codificación. Entonces, muchas veces los test de memoria, claro, memoria, tiempo, tiempo de espera, se relaciona erróneamente pero eso siempre me ha parecido pues un fallo lógico. Entonces, me decidí experimentar un poco y pasar a algunos sujetos de muestra haciendo una tarea de interferencia y cinco minutos y otros esperando 20 minutos y nuestra analista de datos encontró que no había ninguna diferencia significativa en la performance con una tarea de interferencia y cinco minutos o una tarea de 20 minutos. Entonces, no es necesario hacer unas demoras tan largas para una vez más la ciencia pues nos da una respuesta que nos alegra, ¿no? Sí, y creo que también ahí uno puede empezar a moverse como clínico con más libertad diciendo, bueno, a ver, sé que en esta población el tiempo de demora entre cinco y 20 minutos no va a tener gran diferencia o puede o jugar con los tiempos en pacientes con epilepsia en donde la demora ahí sí puede tener una bueno, puede mostrar una relación importante entre la demora por decirlo un periodo de demora muy corto o un periodo de demora muy largo en donde los periodos pero hablando ya de más de 24 horas hay una pérdida de información muy grande y que en los periodos de demora cortos no tienen tantas diferencias con la población con otras poblaciones clínicas ¿sí? Eso yo lo veo súper útil porque al final el tiempo es oro y ya no es solamente que puedas tener cada vez más variables en menos tiempo sino al final me dices que una evaluación completa de las que hacéis vosotros son ocho horas y eso hay que intentar reducirlo lo máximo posible se hace porque es necesario yo estoy totalmente de acuerdo he tenido que vivir alguna y si es verdad pues que es necesario y se hace sobre todo pues porque el paciente lo necesita pero ir poco a poco encontrando pues este tipo de herramientas ¿no? que al final nos dé la oportunidad de que el paciente en menos tiempo pues ya tenga todos los resultados que necesitamos pues para ir avanzando ¿no? Por ejemplo quería preguntar quería saber un poco también cuando un niño se enfrenta a las pruebas de papel y lápiz o ve la capacidad de realidad virtual sé que a lo mejor es un poco tópico pero me gustaría indagar un poquito ahí que antes has dicho algo pero pero sí que tengo interés porque yo muchas veces he estado y es verdad que algunas pruebas pues a lo mejor los cubos del WIS o algo así al niño sí lo he entendido un poquito más pero cuando alguna vez le he puesto un cara así delante a un niño me ha mirado con cara ¿en serio? ¿en serio tengo que hacer esto? Bueno el simple hecho de ver las gafas ya motiva ya motiva algunos y algunos pacientes han utilizado ya realidad virtual entonces saben que es algo lúdico creo que tiene ese ese elemento clave a veces nosotros lo utilizamos como bueno bueno si hacemos muy bien esto después hacemos lo de las gafas y ahí vamos tirando un día y otro más con eso los vamos llevando y hay no 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 es lo más común pero sí hemos tenido que aplicar aula o cualquiera de estos test en hospitalización entonces la portabilidad del equipo no es un tema menor si es importante que el equipo o sea la portabilidad del equipo porque lo puedes aplicar aquí en el consultorio o lo puedes aplicar con el paciente hospitalizado lo ves cómodo de transportar ¿no? con que con que tengas una buena red con que tengas una buena señal con el móvil con el celular puedes emitirla le das un ordenador portátil las gafas y el teléfono móvil y ya está y con eso puedes hacer una evaluación volvemos al punto de el paciente hospitalizado o sea el paciente que está en piso regularmente no es de una valoración de ocho horas tiene que ser una valoración más corta entonces el hecho de que el equipo sea tan portátil permite acortar los tiempos en ciertos pacientes ya no es elección nuestra es que son pacientes prequirúrgicos no tienes tiempo no tienes mucho tiempo mucha gente bueno yo noto que las gafas de realidad virtual bueno alguna vez pues he podido hacer de comercial y son una barrera a las personas les cuesta trabajo decir voy a comprarme las gafas de realidad virtual antes que o sea el test les puede encantar luego si vos miras los artículos científicos ven el normativo las características las características psicométricas no es algo que no hayamos inventado es un resultado es algo que es el que es y son son de altísima calidad pero es verdad que fija que aunque el test sepan que es bueno les cuesta comprar la gafa y creo que viene un poco porque les da miedo pensar son difíciles de usar hay pacientes con daño cerebral o que sean prequirúrgicos estén en ciertas condiciones que no van a poder utilizarlo es aparatoso y esto que me estás comentando es justo lo contrario ¿no? es un poquito que justamente que sea un modelo de realidad virtual que al final solo le tienes que dar un botón es más transportable que otros test y de hecho es más hacible ¿no? que otros test es más fácil de utilizar que es algo complicado adaptarse es más la adaptación o como o sea hay una resistencia natural creo a no no a adoptar no a implementar un nuevo test sino a implementar una nueva tecnología porque los test creo que los vamos renovando de tanto en tanto siempre que sale alguno pues nos emociona a ver y este que nos puede ofrecer en fin pero creo que es cuando se implementa una nueva tecnología hay siempre hay cierta resistencia ahora la respecto a la vamos aquí cuando le enseñamos a alguien o un terapeuta nuevo o alguien de prácticas en un par de en un par de este pasadas del test ya entiende todo el procedimiento al final es el mismo procedimiento son los mismos pasos con cada vez entonces esa parte es como cualquier test tienes que aprender que hay una serie de pasos y tienes que llevar los pasos en orden hay algunos pacientes con los que no hemos podido aplicarlo pero sobre todo aquellos que tienen discapacidad intelectual y en donde ya la comprensión de las instrucciones no les permiten ejecutar el test pero ahí te das cuenta desde la parte del test que es de práctica la usabilidad lo de los globos y luego los ítems de ejemplo porque desde ahí ya te puedes dar cuenta si el paciente es candidato o no para ese test y en ocasiones nos hemos dado cuenta que no entonces son los menos pero yo creo que son sobre todo discapacidad intelectual o problemas de lenguaje muy 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 graves en donde ya la comprensión de la instrucción se ve comprometida ahora un guernique por ejemplo que en algunos pacientes el problema no es de comprensión sino de memoria de trabajo es decir están ejecutando cualquier parte del test y pierden o sea en algunos momentos pierden parte de la instrucción en esos casos yo no paro el test es que es precisamente información importante o sea que el span de la memoria de trabajo es tan limitado que una tarea compleja o que tiene varias instrucciones no la puede realizar Sí, sí, sí totalmente yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto tan importante que muchas veces dicen no pero si el paciente no puede pasarle el test pues ya es información es una información muy útil de hecho que un test así yo personalmente todos los test que utilizo intento aplicármelos a mí mismo o si no intento que me lo aplique un compañero para aparte de por el ego no de enterarme no pero para sobre todo para sentir la experiencia y ver luego cuando se están enfrentando a la dificultad y a la parte del test porque ahí es donde yo estoy sabiendo qué es lo que he utilizado yo para resolverlo y qué es lo que no está utilizando esa persona donde se encuentra ese déficit porque si el problema es el lenguaje entonces y le sale mal un test de atención debemos de entender que no es por su atención sino porque no ha logrado comprender las situaciones y eso si no se identifica correctamente bueno pues es posible que haya un mal diagnóstico eso sería un problema me has comentado que los test lo pueden pasar con tus compañeros también que al final es algo que te permite también le permite a usted también relajarse un poco a la hora de hacer las aplicaciones porque como el test se hace solo realmente lo puede administrar casi cualquier compañero del equipo el punto donde ya nos detenemos a pensar no es en la fase de interpretación y en la integración del resto de los de las baterías de las pruebas pero en sí la aplicación es es muy fácil es solamente seguir ciertos pasos y yo creo que una vez que en la parte de usabilidad y los ítems de práctica tú ves que el paciente puede realizar el test hazlo si a la mitad de la tarea uno o de la tarea dos se le olvida lo que está haciendo o parte de lo que está haciendo esa ya es información muy útil simplemente pegarse a logró hacer la parte de usabilidad y práctica sí adelante y el informe también cuando lo derivas hablando de tus compañeros cuando usted comparte el informe con otros compañeros ¿éls lo saben interpretar el informe? no todos pero la mayoría la mayoría saben ya interpretar el informe y creo muy importante integrarlo a lo que otras pruebas te dicen y otras escalas te dicen porque ahí en la parte de en el caso del aula o por ejemplo aquarium y ice cream los solemos utilizar mucho con el brief tanto el reporte escolar como el reporte de familia y el aula lo solemos integrar mucho con lo que se reporta en el coners usamos mucho el coners el de escuela el de casa y generalmente generalmente el aula y el coners muestran una gran relación inclusive entre el tipo de errores por ejemplo el coners que te divide inatento o sea perfil de inatención con perfil hiperactivo impulsivo eso suele tener una gran relación con el tipo de bueno el número de errores por omisión por omisión y el otro parámetro el de desviación del tipo respuesta entonces creo que una parte importante ya de cuando se tiene el informe de aula o de acuari es sí qué es lo que me está diciendo cómo realizó la prueba pero también integrarlo con estas otras escalas porque al final es lo que no las escalas te dan la información de lo que no podemos ver nosotros cómo se comporta ahí afuera sí el coners bueno tiene varios test que está muy especializado en la atención uno es el cpt coners otro es el cpt cata el coners es visual y el cata es auditivo y los cpt bueno son un poco de los test que estamos hablando y el que está comentando Gabriel es un cuestionario que se pasa se puede pasar a padres y a profesores también y ese cuestionario como todos los cuestionarios es un cuestionario de ítem es muy informativo entonces Gabriel está comentando la reacción que hay entre la información que se obtiene del cuestionario que contestan los padres y luego del test de rendimiento atencional que es aula entonces eso es claro es muy importante porque al final la validez de un test muchas veces se ve porque otros test que miden lo mismo obtengan también un resultado parecido obviamente si yo tengo atención con distintos test deberían de salirme niveles parecidos entonces eso luego pues también y también hemos comentado al principio del webinar que he visto que ahora hay más gente que antes que Gabriel trabaja en un es coordinador del área de neuropsicología clínica pediátrica en la unidad del neurodesarrollo del hospital español en Ciudad de México yo al principio pues bueno le he preguntado un poco por su equipo y él me ha comentado me ha hecho un montón de disciplinas pues tanto neurólogos fisioterapeutas neuropediatras psiquiatras entonces cuando le estaba comentando le estaba preguntando por a la hora de interpretar el informe si sus compañeros lo manejaban bien no se refería solo a neuropsicólogos o psicólogos sino al hecho de tener la comodidad de darle un informe a un psiquiatra y que después ya de haber hablado con él cinco o diez veces el propio psiquiatra ya ve los resultados porque los informes son siempre iguales son muy explicativos las puntuaciones son muy gráficas y entonces se puede ver de forma muy cómoda todos esos resultados pues bueno la verdad que a mí me ha encantado ir de tu experiencia bueno yo aparte de la propiedad mía que tengo de investigación es verdad que me gusta ver como en un organismo tan grande como es un hospital tanto usted como su equipo hacéis esa atención a las familias y que realmente sea una prueba útil que os ayude no solo a ahorrar tiempo y obtener resultados confiables porque la prueba tiene calidad sino que además sea una prueba que gusta a los niños y que reforza también la relación con los padres ¿no? entonces eso me parece de lo más bonito entonces bueno igual que yo he estado aquí resolviendo mis dudas con Gabriel que tenía aquí una pequeña entrevista quería preguntaros a vosotros si tenéis alguna duda o queréis aprovechar este momento para hablar con Gabriel o para hacerle algún tipo o hacernos también algún tipo de pregunta no estamos dispuestos y bueno mientras se os ocurren las preguntas y todo quería comentaros uno de los test de los que hemos hablado que es de memoria que ha comentado Gabriel que lo está implementando ahora lo hemos publicado hace poco y nuestro coautor Unai nos va a acompañar en esta serie de webinars que he explicado al principio el próximo será el 26 de abril a las 6 españolas que bueno es la mañana en muchos países de Latinoamérica por ejemplo allá ahora son las 12 llegando a la 1 ¿no? en México ya va para la 1 de la tarde así es eso es pues vamos a tener una charla sobre el test de memoria suite un poquito la memoria el diagnóstico diferente para la demencia y todo este tipo de contenido que tengo muchísimas ganas de hablar con él tengo también esta entrevista preparada así que Gabriel también espero verte ahí claro que sí claro que sí y nada a todos los invitados si no tienen ninguna pregunta pues quería agradecer sobre todo la participación de Gabriel y de todos los compañeros de Junti y también por supuesto de las chicas de marketing digital y decirle a todos los asistentes que si tienen algún interés pues bueno hacernos matar alguna pregunta o informarse de la herramienta en Explora solamente tienen que preguntarle a los que le han invitado al webinar nuestra coordinadora de marketing o si les ha invitado de Junti que veo que están mis compañeras de Chile también los de México preguntarles y les darán toda la información que necesiten así que bueno Gabriel muchísimas gracias Miguel muchas gracias a ti y a todos los que se conectaron también bueno soy yo el que está aquí sentado hablando pero todo mi equipo son entre 10 y 12 terapeutas pues gracias sobre todo a ellos que pertenecen a los pacientes y este y nosotros encantados de de usar todos sus test que bueno pues tengan un genial día muchas gracias a todos muchas gracias